Hola a todos chicos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días Hoy te voy a estar hablando de un libro que me gustó mucho y más que todo del tema de cómo ser ultra productivo Súper productivo, una persona enfocada, concentrada, capaz de conseguir resultados Porque como sabemos, en la vida nos pagan por los resultados que conseguimos Sin importar a qué nos dediquemos, si somos atletas de alto rendimiento, nos pagan por superar a los otros atletas Si somos empresarios, nos pagan por construir nuestra empresa Si somos empleados, nos pagan por el trabajo que hacemos Y si no queremos hablar de dinero, bueno de hecho ya no hablamos de dinero Pero si somos una familia, nos pagan por así decirlo Por el bienestar que está alrededor de nuestra familia Si queremos tener más salud, nos pagan por hacer ejercicio todos los días Con nos pagan, quiero decir, recibimos beneficios Quieres recibir beneficios en tu vida, ser productivo, ultra productivo es tremendamente importante Es por eso que te voy a hablar de ese tema hoy Chicos, saludos, bienvenidos a todos al Club de la Mente Los invito como siempre a que compartan esta transmisión Para que podamos llegar a miles, a millones de personas en el mundo Porque ese es nuestro objetivo con este reto de leer mil libros en mil días Inspirarte e inspirar a millones a alcanzar todos, todos, todos sus objetivos Buenas noches, saludos para todos Hoy es domingo, pero seguimos trabajando Así que compartan ¿Quién quiere ser ultra productivo? Déjame el comentario porque te voy a hablar de temas muy interesantes El libro que leí hoy básicamente engloba todos sus fundamentos Alrededor de entrevistas con billonarios, con atletas de élite Con empresarios y estudiantes de primer nivel ¿Qué quiere decir? Que vas a conocer los hábitos o mejores prácticas de las personas súper productivas Porque si hay un hecho que es real Es que el tiempo es un recurso escaso Y el recurso más importante de todos Como se ha dicho muchísimas veces El dinero se puede recuperar, las energías se pueden recuperar Pero el tiempo ya no se puede recuperar más Por lo tanto hay que cuidarlo mucho Si tú permites que otras personas manejen tu calendario Si tú permites que otras personas manejen tu horario Si tú permites que otras personas o circunstancias manejen tu tiempo El resultado va a ser que no vas a hacer nada nunca Y como ya te lo dije Nos pagan por resultados Lo que necesitas entonces es hacerte mucho más productivo ¿Y cómo logramos esto? Te voy a dar hábitos muy importantes e interesantes Y déjame tu comentario debajo Compartiéndome si tú te consideras una persona productiva o improductiva Y cuáles son los hábitos que sigues para ser más productivo De tal manera que todos compartamos y aprendamos juntos Te voy a decir en este libro temas importantes Que me llamaron mucho la atención al respecto de la productividad La primera y es una que yo pongo mucho en práctica Es anotar todo en un papel Porque muchas veces pensamos que podemos tener una memoria privilegiada Y por ahí sí tenemos una memoria privilegiada Sin embargo, siempre que lo anotas Avanzas mucho más porque tu mente deja de pensar en eso Porque sabe que ya lo anotó en un papel Además de esto, tienes una lista de actividades Lo cual te permite tener claro en un papel Mientras tú te enfocas en hacer cosas En dar resultados Tienes en el papel anotado todos estos Otro de los puntos importantes que puedes utilizar para la productividad De hecho yo lo uso Y es utilizar las mañanas para llenarte de poder, energía, concentración, positivismo Entre de muchas otras cosas Esto te hace muchísimo más efectivo Porque verdaderamente necesitamos energía y concentración Enfoque, felicidad para poder ser productivos Cuando tú estás deprimido, triste, agotado, cansado, distraído No puedes ser productivo ¿Qué te recomiendo que hagas? Personalmente yo hago meditación en la mañana Ejercicio fundamental Las personas que hacen ejercicio son más inteligentes Más concentradas Y por lo tanto tienen más productividad Luego en la tarde Algunos dicen Te requieres dormir Personalmente no me gusta eso Lo que yo hago es salir a una caminata Los más grandes maestros que yo he tenido Que son dos maestros en el ámbito del desarrollo personal Los dos están de acuerdo en que una caminata es tremendamente Mira En que una caminata es tremendamente positiva Para recuperar tu energía vital Para poder ser una persona concentrada Enfocada y productivo ¿Qué dice por ahí? Cristian ya se va a inscribir en el reto 90 Felicitaciones Que les quieran alcanzar la libertad financiera Claro El reto 90 los puede ayudar muchísimo Es otro de los grandes consejos Que te puedo dar Salir a dar una caminata Respirando profundamente Sin hablar Probablemente sin pensar en muchas cosas Te puede ayudar a ser muchísimo más productivo Las juntas En las empresas En los negocios Tenemos empleados Tenemos equipos de trabajo Y solemos hacer juntas Te puedo decir En todas las ocasiones Es una gran pérdida de tiempo Sobre todo cuando son juntas De grupos grandes Más inteligente Hacer juntas cortas Y de grupos pequeños Y pon como último recurso Una junta Porque estás perdiendo tu tiempo Otra cosa El principio de Pareto 80-20 Identifica Te invito a que esta noche Eres reflexiones ¿Cuáles son las actividades Que estás realizando? Y cuáles de estas Te producen los resultados Que deseas Si quieres perder peso Y una de las actividades Que haces Es leer Vas a decir No, perder peso No tiene nada que ver con leer Ni leer Tiene que ver con perder peso Para otra área de mi vida quizás Pero si tú trabajas Por ejemplo En una No sé Administras una página De fans de Facebook Y pasas La mitad del día Viendo videos En YouTube Y no tiene nada que ver Dices Ok, perdí La mitad de mi día Requiero identificar Cuáles son las actividades Que me acercan A los resultados Las actividades más importantes Y enfocarme en ellas Porque la realidad Respecto de la productividad Es que siempre va a haber Cosas por hacer Urgentes Aparentemente Siempre va a haber personas Que nos van a pedir Ey, ayúdame a hacer esto Ayúdame a hacer lo otro Llama a esta persona Sal a hacer esta actividad Toda la vida Vas a tener estos distractores El secreto de la productividad Es organizarte antes Además de eso Es eliminar los distractores Al máximo Tanto personas Como actividades Así que sabe exactamente Qué es lo que te produce Resultados Y haz solo eso Como decía Warren Buffett El secreto de las inversiones Y también de la vida Es aprender a decir No A las cosas Que no van en línea Con tus objetivos Aprende a decir que no Si te dicen Ey, salgamos a pasear Ahorita no puedo Ey, salgamos a almorzar Ahorita no puedo Ey, tengo esta actividad Súper urgente No tiene que ver Con tus objetivos Ahorita no puedo A menos que sea algo Realmente urgente Pero muchísimas Pero muchísimas veces Te dicen Ey, algo urgente Se tapó el baño Ey, algo urgente Se descompuso la impresora Y pasas toda la tarde Siendo el jefe quizás El gerente El dueño de la empresa Destapando baños Y arreglando impresoras Cuando eso lo pueden hacer Otras personas Quieres ser más productivo Aprende a delegar Las tareas Ya alguna vez Dijo Ander Einstein Que si a él Le pusieran A solucionar Un problema Y le dieran Una hora Para solucionar Este problema Una sola hora Él Pasaría 55 minutos Pensando En la pregunta Adecuada Para que En 5 minutos Pudiera solucionar El problema En vez de Pasar una hora Tratando de solucionar El problema Pero no soluciona nada Entonces organízate Planea Administra tu tiempo Correctamente Que eso Va a repercutir En que tengas Muchísimos Más resultados En la vida Necesitas organizarte Necesitas planear Antes de empezar A hacer las cosas Si tú Haces 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 Y no revisas Eso se llama Irresponsabilidad Con el tiempo Porque estás seguro Y vas a perder Tu tiempo Chicos Chicas Del Club de la Mente Que los invito Como siempre Que compartan Este es mi reto Por leer mil libros En mil días Por inspirarlos Todos los días Por ayudarlos A que alcanzan Resultados extraordinarios Por enseñarles La ciencia de la vida Porque juntos Nos convirtamos En personas disciplinadas Capaces Y con confianza Real En nosotros Mismos Mil libros En mil días Comparto en la televisión Nos vemos mañana Todos los días Y al Club de la Mente Un abrazo Para todos Y al Club de la Mente Y al Club de la Mente